Esto es Hechos Internacionales, recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte la más variada e interesante información sobre lo que ocurre en Venezuela y el mundo. Atención mi gente porque reportan la desaparición del tío del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El señor Juan José Márquez estaría acompañando al presidente interino en su gira y desapareció entre el bululú que se armó en el aeropuerto de Maiketía y hasta ahora se desconoce su paradero. Sí, todos los detalles te los contaremos a continuación y también te revelaremos la identidad de la chavista histérica trabajadora de la aerolínea Conviasa que arremetió en contra del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, arrojándole líquidos y objetos contundentes en la cara. Tenemos muchas imágenes y fotos para que no se te olvide el rostro de estos delincuentes. Todo esto y mucho más a continuación, así que no te muevas ni un segundo y recuerda compartir esta información con tus familiares y amigos. Tal y como les comentamos al principio, el gobierno interino de Venezuela denunció este martes en la noche la desaparición forzada de Juan José Márquez, tío del presidente Juan Guaidó, quien acompañaba al mandatario en su regreso al país tras su gira internacional. Responsabilizamos a Nicolás Maduro y Franco Quintero, director de seguridad del Aeropuerto Internacional de Maiketía, por su integridad física, escribió en Twitter el Centro de Comunicación Nacional. El gobierno interino agregó que Márquez acompañaba al presidente encargado en su regreso al país y que tras pasar con normalidad migración y estando a punto de salir, fue retenido para una supuesta revisión del CENIAT, la aduana venezolana. Aprovechando el caos en el aeropuerto provocado por la violencia de la dictadura, retuvieron al señor Márquez mientras el presidente salía, escribió el gobierno interino. Según el relato de la presidencia, familiares de Márquez informaron que se comunicó con ellos y les dijo que solo le exigían firmar unos papeles para retirarse, sin embargo, a partir de ese momento, no se volvió a saber de él. Es evidente que el régimen aprovechó el desastre que se armó en el aeropuerto para arremeter en contra del tío de Juan Guaidó. Esperamos que pronto tengan noticias sobre el señor Juan José. Mientras tanto, una de las aliadas de la dictadura que fue principal culpable de estos actos agresivos en contra de Juan Guaidó y su grupo de trabajo fue una empleada de la aerolínea Conviasa. Veanla bien y conózcanla aquí porque tenemos imágenes para identificar a la chavista estilo lina ron que agredió a Juan Guaidó en su llegada a Venezuela. La protagonista de este vergonzoso acto es la coordinadora política del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, mejor conocida como Conviasa, Dubrasca Padrón, quien acosó, persiguió, insultó e incluso arrojó agua al presidente interino de la República, Juan Guaidó, a su llegada al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, en el estado Vargas. Luchadora social, amante de la equidad y humildad. Quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Así se define Padrón en su perfil de la red social Facebook, que fue comparada en Twitter con la fallecida dirigente exavista lina ron. Este martes 11 de febrero, seguidores del régimen de Nicolás Maduro agredieron física y verbalmente a Guaidó, trabajadores de la prensa y a diputados de la Asamblea Nacional en el principal terminal aéreo internacional del país. Las agresiones ocurrieron ante la vista de agentes de seguridad del estado, quienes no hicieron nada para impedir los hechos que se registraron en Maiketía. Por otra parte, la periodista Sebastián Navarraez detalló en su cuenta de Twitter cuáles son los elementos que componen la figura del coronel del ejército venezolano, Rafael Antonio Franco Quintero, quien opera como el director de seguridad del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiketía, en el estado Vargas. La polémica actuación de Franco quedó en evidencia luego que le permitiera a la funcionaria chavista Dubrasca Padrón, supuesta coordinadora política de Conviasa, acceder a un área de alta seguridad por donde arriban los pasajeros provenientes de vuelos internacionales. Por su parte, Padrón increpó y agredió al presidente encargado Juan Guaidó con la intención de provocarlo, mientras Franco grababa el hecho con una cámara de video. Ese personaje que acompaña a la mujer de rojo es el coronel Rafael Antonio Franco Quintero, el jefe de la dirección de investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el hombre que estableció un sistema brutal de maltratos en la DGCIN. Así lo explicó Barraez en un tuit. Franco Quintero, a quien ven en la foto con el director de la DGCIN, Mayor General Iván Hernández Dala, es un hombre entrenado por la inteligencia cubana. Está sancionado por los Estados Unidos por represión y maltratos. Así lo agregó la mencionada periodista. Más tarde, en un video publicado en la cuenta Twitter de NTN24 Venezuela, se puede apreciar cómo migración del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, estado Vargas, se quedó con la cédula de identidad del presidente interino de la República, Juan Guaidó. El regreso de Guaidó a Venezuela desató una aparente intensificación de la represión del régimen de Maduro contra el mandatario encargado, sus allegados y simpatizantes. En un documento dirigido al Ministerio de Exteriores, el gobierno interino denunció que luego de la exitosa gira presidencial por Colombia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Francia, España, Canadá y Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro decidió perpetrar actos de violencia a través de supuestos trabajadores de la empresa estatal Conviasa para militares y cuerpos represores. El gobierno de Guaidó también denunció la detención arbitraria de la diputada Deyalik Saharay y a los cuatro conductores de los autobuses que trasladaban a los parlamentarios y que les fue impedido el paso a los diputados al aeropuerto. Asimismo, la Asamblea Nacional denunció la detención arbitraria de los colaboradores de la producción del evento que tuvo lugar en la Plaza Bolívar en el centro de Caracas, donde Guaidó brindó un discurso tras su llegada. Sí, así es. No conformes con el show que hicieron los adectos del régimen en el aeropuerto de Maiketía, los funcionarios policiales y militares del régimen de Nicolás Maduro detuvieron este martes 11 de febrero a dos colaboradores de la producción del encuentro que se desarrollaba en la Plaza Bolívar de Chacao, en el estado Miranda. Denunciamos que funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, en medio de su desespero, arremetieron contra quienes facilitaron las sillas en la Plaza Bolívar de Chacao para el recibimiento del presidente Juan Guaidó. Así lo denunció el Partido Voluntar Popular vía Twitter. Juan Guaidó, el presidente interino de la República, asistió poco tiempo después de arribar al país a la plaza para enviar un mensaje a los venezolanos luego de la gira internacional que había comenzado el 19 de enero. Horas más tarde se podía ver en las redes sociales parte de las imágenes captadas durante la llegada del presidente interino al país y los sinvergüenzas chavistas exhibieron como trofeo uno de los zapatos que le quitaron al periodista agredido Michael Iriarte. Como si de un trofeo se tratara, un grupo de chavistas mostraron con algarabía el zapato del periodista venezolano Michael Iriarte, que le quitaron mientras lo agredían en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía en el estado La Guaira. Esto fue lo que quedó del arrastrado del imperio Juan Guaidó. Quedó sin zapato, que sepa Guaidó y el mundo entero que la guaira se respeta, dijo una de las chavistas que participaron en los ataques contra la prensa. La mujer intentó asegurar que se trataba del zapato de Juan Guaidó, presidente interino de la República, pero quedó al descubierto. Me guitaron los zapatos, los lentes, el micrófono. Así lo denunció Iriarte en un video publicado en Twitter. El periodista también dejó ver una herida que los colectivos le causaron en su mano derecha. También tenemos las imágenes de cómo quedaron los equipos de prensa de TV Venezuela que se encontraban en el aeropuerto de Maiketía al momento de la llegada del presidente de Venezuela. La oficialista Nayades Pérez, jefa civil de Katia Lamar, fue una de las principales agresoras contra periodistas que cubrían la llegada del presidente Juan Guaidó en el estado Vargas. Al caer la tarde, el presidente interino Juan Guaidó calificó de cobarde a Nicolás Maduro por los atropellos del que fue víctima la tarde de este 11 de febrero y que trataba de impedir su ingreso a Venezuela. Cobarde a Nicolás, te enfrentas a un pueblo, no a mí, un pueblo que te quiere sacar, que quiere manifestarse en nombre de la justicia, aquí estamos en la calle, con nuestra gente juntos para enfrentar esta situación, dijo durante un acto desde la plaza Bolívar de Chacao. El mandatario aseguró que la actuación del régimen demuestra que están solos y aislados ante la comunidad internacional. Es una dictadura cobarde, no cobarde porque los desafié y entré a Venezuela, cobardes porque están solos, aislados, no representan a nadie, usan la palabra pueblo para utilizarlos, ¿o agregó? También tenemos las imágenes de cómo quedaron los equipos de prensa de TV Venezuela, los que se encontraban en el aeropuerto de Maiketí al momento de la llegada del presidente de Venezuela. La oficialista Nayadez Pérez, jefa civil de Cate Lamar, fue una de las principales agresoras contra periodistas que cubrían la llegada del presidente interino Juan Guaidó en el estado Vargas. Al caer la tarde, el presidente interino Juan Guaidó calificó de cobarde a Nicolás Maduro por los atropellos del que fue víctima la tarde de este 11 de febrero y que trataba de impedir su ingreso a Venezuela. El mandatario aseguró que la actuación del régimen demuestra que están solos y aislados ante la comunidad internacional. Esta es una dictadura cobarde, no cobarde porque los desafié y entré a Venezuela, cobardes porque están solos, aislados, no representan a nadie, usan la palabra pueblo para utilizarlos, ¿agregó? Debido a estos hechos, Guaidó anunció este martes que aumentará la presión internacional contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro e hizo un llamamiento a la unión de todas las fuerzas contrarias al madurismo. Los mecanismos de presión van a aumentar, por polémicas que sean, van a seguir aumentando, por el mecanismo que sea, la vía que sean, Venezuela será libre, agregó recordando palabras de Winston Churchill. Desde la otrora acomodada localidad de Chacao, Guaidó recriminó las agresiones que sufrió en el aeropuerto junto a su esposa Fabiana Rosales. Diputados y periodistas por parte de grupos irregulares y con la mirada cómplice de organismos del Estado. Guaidó pidió a los venezolanos no acostumbrarse a la dictadura de Nicolás Maduro y en ese sentido los instó a retomar las protestas callejeras contra el Ejecutivo en disputa que en años pasados se han tornado violentas y han dejado decenas de fallecidos. Para ello, explicó, es necesaria la unión de todos los dirigentes políticos y sectores como los gremios o los estudiantes reclamen en las calles los embates de la crisis que vive el país sudamericano. Con estas interesantes noticias nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.